¡Hola Caders! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ingenio Cade. Yo soy Katia y el día de hoy estoy más que emocionada por este video, Caders. Es algo súper diferente a lo que han visto en el canal, pero sé que les va a fascinar. Les platico que justo el día de hoy estoy cumpliendo un año, un mes con mi novio, así que se me ocurrió hacerle una sorpresa o más bien un regalito diferente. Porque ya saben que yo soy súper romántica, detallista y todo eso, pero quieran que no, a veces se me llegan a acabar un poco las ideas de qué regalarle. Y pues me metí a internet y me puse a buscar ideas o cosas que podía regalarle a mi novio. Y me encontré una página que se llama Tiranosaurio, con la cual quedé fascinada. Así que pedí un regalo de esta página y voy a sorprender a mi novio. Obviamente voy a grabar la reacción para que ustedes lo vean, porque yo sé que lo que le voy a regalar, o sea, Caders, se va a volver loco. Antes de enseñarles lo que pedí para regalarle a mi novio, les quiero contar un poquito de esta página para que vean como diferentes opciones. Ya saben que a mí me encanta recomendarles páginas que sean seguras para comprar y también mostrarles como un poco la variedad de cositas que tienen. Y pues bueno, esta página se especializa completamente en hacer regalos exclusivamente para hombres. Y lo que me gustó de esta página es que son como kits o regalos personalizados, según obviamente lo que le guste a ese hombre especial en tu vida. Y ya checando en la página me di cuenta de que había de todo. Hay un kit para un conocedor de vinos, un kit retro que trae hasta una consola de videojuegos, un kit de juegos de mesa para que pasen muchos momentos divertidos, un kit de parrilla porque ya sabemos que no sé por qué a los hombres les encanta todo el rollo de la carne asada, uno de noche de póker, uno gamer, inclusive hay kits para papá primerizo. O sea, Kader, de verdad está increíble esta página. Tienen muchísimos más kits diferentes. Obviamente si a un hombre le gusta la cocina, pues le regalas como el de parrilla. Si le gustan los videojuegos, le regalas tal vez el kit retro. Incluso hay un kit específico para los hombres amantes de Game of Thrones que trae todo esto, Funko, palomitas y muchas otras cosas para que vean su serie. Entonces yo en cuanto me metí a Tiranosaurio, me volví loca. Yo no sabía qué regalarle a mi novio. Y sin mentirles, miren, así en un 2x3 me decidí porque encontré lo que a mi novio le va a volver loco. Acá en Trenos mi novio colecciona como navajas, cuchillos y cosas así. Y no porque sea una persona violenta. Simplemente le gustan así como las cosas de lanzamiento. No sé, como que de repente le gusta sacar su lado ninja que lleva dentro. No sé, está muy raro, pero bueno, son cosas de hombres. Así que yo le pedí un kit de lanzamiento que, o sea, yo quiero que vean su cara al final porque estoy segurísima de que le va a encantar. Aquí está el kit de lanzamiento que le pedí a mi novio. Como pueden ver, todos los kits vienen en una caja de madera como esta. La puedes personalizar también con un mensaje. Y como pueden ver, no trae ningún lado por donde abrirse. Pues esa es otra cosa que me encantó porque absolutamente todos los kits vienen en una caja de madera como esta que está sellada por todos lados. Y aquí viene la parte divertida porque más que ser un regalo que lo abres y ¡ah, qué bonito! Esto da una experiencia porque la caja viene completamente sellada. O sea, yo se los juro, no la podría abrir. Pero cuando tú le vas a dar el regalo, viene con esta llave o palanca. Creo que es una palanca. Que igual te la incluyen en el regalo. Y pues esto es para que los hombres abran bruscamente esta caja. Y esa es la otra parte que me encantó y me pareció súper divertida. El que tengan que esforzarse o divertirse y se tarden para abrir su regalo. Obviamente, como les digo, viene con la palanca. Pero pues se la tienen que ingeniar porque se los juro que si yo la quisiera abrir, no puedo. Entonces, le voy a entregar la caja a mi novio, la palanca y pues a ver cuánto tiempo se tarda en abrirla. Cómo lo hace. ¡Qué nervios! Y pues bueno, Karen, ya después de toda esta habladera, la verdad sí les mega recomiendo Tiranosaurio. Es una página en la que van a encontrar muchísimas cosas súper originales. Y que les aseguro que para la persona que estén buscando ese regalo, ahí seguro lo van a encontrar. Y lo mejor es que hacen los envíos a todo México en 24 horas, súper seguro. Pero les voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de descripción para que de verdad vayan, se den una vuelta. Porque aquí yo solamente les mostré algunos de los kits, pero tienen en verdad muchos. Yo sé que a mi novio le va a encantar el kit de lanzamiento porque trae como navajas, hachas. Además, trae un tiro al blanco para que los aviente ahí. No sé, es algo que no entiendo, pero bueno, a mi novio le gustan esas cosas. Y pues bueno, de nuevo aquí les dejo las páginas de Tiranosaurio para que vayan y lo sigan. Porque también de vez en cuando hay promociones, suben kits nuevos. Así que tienen que ir a seguirlo, se van a enamorar tanto como yo. O sea, de verdad, no es mentira, tienen que ir cadernos. Y pues bueno, ahora sí estoy nerviosa, pero vamos a entregarle este regalo a mi novio. Creo que va a estar divertido ver cómo abre este regalo. Y pues yo aquí despido el video. Si te gustó, dale like, suscríbete. Y ahora sí, vamos a ver cómo le hace mi novio y cuánto se tarda para abrir su regalo. ¡Qué emoción! Y pues ahora sí, vamos a ver qué pasa. Pues ya estoy aquí con mi novio, tengo nervios en este momento. Me está súper temblando la mano, no sé, pero bueno, amor, te tengo un regalito. Espero que te guste mucho. Pues no sé qué es, pero ya me está gustando. Es de manera. A ver, lo puedes voltear así. Tiranosaurios. Tiranosaurios. Bueno, primero esta. Hice un intento de dibujarnos, amor, no sé si quedó muy bien. Te amo. Te amo. Pero están bien lindos, te quedaron bien bonitos. En lo que va leyendo su cartita, yo estoy demasiado nerviosa porque, a ver, quiero que él analice esta situación. No tiene bisagras. Está buscando cómo abrirla. Tiene bisagras, está todo clavado y perforado. Ok, ya lo dejé un ratito que le buscara. Amor, no te preocupes. Tenemos esto. ¿Qué, lo mandaron con todo y eso? Sí. Tienes que abrirlo con esta palanca. Ahí viene la parte divertida. ¡Oh, me encanta esta palanca! Disculpa que gruño, pero está genial. Es que mi novio se vuelve loco con las herramientas y cosas, entonces por eso sabía que este regalo le super iba a encantar. Tú sabes, mira, yo no sé cómo se maneja eso, pero tú sabrás cómo abrirlo. Me encanta esta palanca. Ay, miren si lo sabe usar. Gracias. 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Perdón! Es que es para lanzar. ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Gracias! ¿Te gusta mi amor? Sí. Una piedra para pulir. ¡Está hermosa! Gracias. Cuchillitos para lanzar. Están bien chidas, amor. Gracias. ¡Te amo! Amor, ¿por qué te gustan estas cosas? No sé, me gustan los cuchillos. Me encantan. ¡Ah, está genial! ¡Te amo! ¿Te gusta mi amor? ¡Me encantó! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Están geniales! ¡Gracias! ¡Felices 13 meses, mi amor! ¡Felices 13 meses! No te vayas a cortar la cara con eso. No, ya tiene la protección. Está hermoso. Y tu palanca, no olvides tu palanca. Está como todo pasmado bien. Pues es que estoy viendo los filos. ¿Qué tiene de malos? Están bien geniales. Y se lanza así. Ese está súper genial. Es azul rosa. Está como, es como tornasol, ¿no? Ajá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!